El desarrollo informativo del adelantado durante el último día está cargado del dinamismo que ha tenido la guerra de Ucrania. Por esto mismo, nos permitimos hacerles un breve repaso de lo acontecido. Algunos de los adelantos significativos en el campo de batalla fue el socavamiento del embalse de Karlovsky, un evento que puede que tenga importantes repercusiones en la batalla por Avdivka. Esta presa, ubicada a 40 kilómetros al noreste de Donetsk, ha sido volada por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, lo que ha causado daños específicos al ejército ucraniano. La destrucción de la presa del embalse de Karlovsky plantea una amenaza inminente para las aldeas de Kalisinovka, Selane 1 y Selane 2, que podrían ser inundadas. Además, esta situación podría generar problemas adicionales en los pantanos cercanos a Krasnogorovka. La importancia militar de esta presa radica en que es por allí que pasa una ruta vital para abastecer a las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la dirección de Avdivka. Con su destrucción, es posible que se complique la situación para las Afu en este sentido. Mientras tanto, al sur de Avdivka y norte de Marinka, los combates se han centrado, además de las ciudades mismas, en la colina que se encuentra al norte de Krasnogorovka, una ciudad que sigue estando bajo control ucraniano de la región de Donetsk. Las fuerzas ucranianas continúan lanzando ataques en la zona de la colina y sus alrededores en un intento por recuperar el terreno perdido recientemente por los rusos, el cual estuvieron controlando en 2014. Estos ataques ucranianos han tenido un alcance que se extiende hasta la ciudad de Avdivka. Es importante destacar que la zona de la colina es estratégica, ya que habrían a las fuerzas que la controlan la posibilidad de despliegue y avance hacia aires boscosas donde se encuentran unidades ucranianas. La lucha por el control de la colina y sus alrededores es un reflejo de la importancia táctica del sector. Ambos bandos están comprometidos en una lucha por asegurar posiciones ventajosas y avanzar en el terreno para aumentar su capacidad de supervivencia. Al usar los sitios de gran altura para ser usados como multiplicadores de poder, lo que les permite controlar los terrenos circundantes y dificultar el avance del enemigo, en este caso, hacia la ciudad misma de Krasnogorovka, así como Marinka y la misma Avdivka. Y hablando de Avdivka, además de la destrucción de la presa de Karlovsky, los soldados del ejército ruso continúan cubriendo a Avdivka por sus flancos con el objetivo de tener control de fuego sobre Avdivka y la carretera O05242 que conduce hacia la ciudad, al mismo tiempo intenta romper la defensa de los militantes ucranianos en Pervomysky. Mientras tanto, en dirección a la recién conquistada Bakhmut, ahora Artemoks, los rusos han optado por conseguir a sus flancos y han empezado a contraatacar las fuerzas ucranianas en dirección a la colina 109, la cual queda sobre la carretera O0506 que conduce a Kromove y Artemoks desde el Chastivyar. En Bakhmut, o Artemoks, el ejército ruso ha realizado avances posicionales sobre los flancos de Bakhmut, después de que las fuerzas ucranianas se retiraran de algunas de las posiciones previamente recuperadas en los flancos y en las afueras occidentales de la ciudad. Aún así, es un panorama general, hay silencio en los flancos de Bakhmut con algunos vuelos de artillería en Ibanipské. Sumado a ello, la PMC Wagner se encuentra trasladando a sus tropas de la ciudad, así como el de posiciones y municiones, entregando la ciudad al ejército ruso. Lo más probable es que las fuerzas Wagner, después de haber cumplido su misión en Artemoks, sean desplegadas en un nuevo lugar del frente, quizás como reserva operativa. Tanto a donde sea de nuevo desplegada la PMC Wagner, así como las unidades que lleguen a Artemoks, nos dará una idea sobre los siguientes movimientos que plantearán los rusos. También se han dado muestras diplomáticas entre ambos bandos en la ciudad, ya que se llevó a cabo un intercambio de prisioneros de guerra entre la PMC Wagner y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Más de 100 personas que fueron capturadas durante la batalla de Artemoks fueron entregadas al lado ucraniano. Además, se anunció que los cuerpos de dos mercenarios extranjeros, uno de Estados Unidos y otro de Turquía, también serían enviados de regreso a sus respectivos países. Por otra parte, se revela que el avance ruso se está desarrollando de manera gradual, rodeando progresivamente la ciudad de Vilorivka, al norte de Bakhmut, Yézeres y Berks. Las fuerzas rusas están desplegando artillería en áreas tácticamente importantes, desde donde pueden alcanzar con fuego preciso direcciones específicas de las carreteras utilizadas por las fuerzas ucranianas para rotar unidades dentro de la ciudad, teniendo control de fuego sobre la carretera principal. También ya se ha reportado ataques en algunas carreteras alternativas. Esto ha dejado a la ciudad de Vilorivka en una situación de ser cooperativo, con las fuerzas rusas presionando desde diferentes direcciones y restringiendo los movimientos y suministro de las fuerzas ucranianas en la zona. La estrategia rusa de rodear la ciudad y cortar las rutas de abastecimiento es un posible indicio de su determinación por lograr un control total sobre Vilorivka. El ser cooperativo ha intensificado la presión sobre las fuerzas ucranianas y plantea desafíos significativos para su capacidad de defensa y maniobra. Por ahora, solo es un ser cooperativo, es decir, los rusos buscan controlar las rutas de acceso a la ciudad, así que no nos queda por esperar por ver qué acciones tomará el ejército ucraniano y ruso en la zona. Es importante hacer una mención, pues entre el 19 y 22 de mayo, un grupo de soldados que oscila entre 50 y 100 efectivos se adentraron en la región de Belgorod con 10 vehículos de origen occidental, así como también portaban insignias ucranianas. Según fuentes rusas, los combates contra el terrorismo que se libraron fueron contra efectivos desertores de su propio ejército, que lograron eliminar gracias a la intervención de la artillería, así como de otros aparatos como helicópteros, que respondieron a la avanzadilla enemiga, por lo que no tuvo mayor efecto más allá del propagandístico. Ucrania se deslinda en que tuvieron algo que ver con ello afirmando que sus tropas nunca se aproximaron a Belgorod y que no llevaron a cabo ningún ataque contra los rusos en esa región. En un panorama general, en Ucrania, desde hace ya varios meses, Zelensky había hecho pública su petición de que la OTAN mandara aviones para continuar su campaña contra Rusia. Hace cerca de dos meses, se formó una coalición donde varios países se reunieron bajo la idea de no solo otorgar casas y aparatos aéreos, sino de capacitar a los pilotos ucranianos para su operación. La idea parecía no llegar a una resolución hasta que Estados Unidos unió a la coalición durante una reunión celebrada en Japón con el G7. Ahora Joe Biden se ha comprometido en la tarea de enviar casas EFERIC a Ucrania, junto a países como Dinamarca, Polonia y Países Bajos, por mencionar algunos. Rusia continúa su fase de sobrecarga al sistema de defensa aéreo ucraniano para así poder destruir las principales instalaciones, tropas y transportes ucranianos, reportándose por ejemplo, una nueva explosión en los hangares de la planta de construcción de maquinaria de Averislav. No obstante, en las últimas horas, han salido muchos informes y notas afirmando que Ucrania ha notado una disminución en la intensidad de los ataques rusos en zonas clave tras una serie de ataques que han clasificado como mortíferos, como resulta una agrupación y extracción de fuerzas para un posible ataque como una contramedida a sus propios avances. Asimismo, Kiev afirma que ya han empezado su propia movilización de fuerzas para llevar a cabo su contraofensiva, pero Zelensky sigue afirmando que aún necesitan más material para poder hacer de dicha operación una realidad, empezando porque sigue presionando por aviones y más recientemente se ha acercado a Alemania para pedirle misiles de crucero, aprovechando fuertes movimientos y operaciones rusas como un supuesto ataque a una planta nuclear. Y mientras se desarrollan estos avances militares en el conflicto, la geopolítica mundial también sigue en movimiento. En este contexto, Rusia ha sostenido reuniones con diversas naciones de Asia, África y América Latina, con el objetivo de abordar la necesidad de dejar atrás el neocolonialismo y promover un mundo multipolar. La iniciativa de Rusia busca consolidar un nuevo orden mundial basado en la coexistencia de múltiples pueblos de poder. En estas reuniones, se han discutido temas relacionados con la soberanía, la no interferencia en los asuntos internos de otros países como Estados Unidos y la promoción de relaciones equitativas y respetuosas entre las naciones. El enfoque en la construcción de un mundo multipolar refleja la intención de Asia, Eurasia, África e Hispanoamérica de promover un equilibrio de poder global y evitar la hegemonía de una sola potencia. Esta visión, en general, busca fomentar la diversidad y la cooperación entre los países. Es importante recordar que estos cambios geopolíticos son abanderados por Rusia y China, buscando hacerle frente al mundo occidental. Mientras tanto, en el Reino Unido, la crisis económica ha pegado de lleno. Según el FMI, de acuerdo al documento de Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, publicado por el FMI el 31 de enero, la economía británica se contraerá un 0,6% en 2023, incluso peor que Rusia. Estas cifras poco alentadoras hacen que las perspectivas para este año sean sombrías y por ello se ha lanzado la sociedad civil a las calles, donde se han manifestado a través de huelgas lideradas por trabajadores de transporte y del sector de la salud. Estas protestas reflejan la preocupación generalizada por la situación económica del país y sus impactos en la vida cotidiana. De las personas donde hay una carencia de alimentos frescos en las estanterías, la accesibilidad a vivienda cada día se ha vuelto más complicada. La BBC dice, las perspectivas de crecimiento se mantienen algo más sombrías que el resto de las grandes economías y es posible que los precios de la energía comiencen a disminuir pronto en Reino Unido, pero las tasas de interés más altas han reducido el gasto de los consumidores a medida que aumentan los pagos de las hipotecas. Incluso Rusia, con todas las sanciones internacionales impuestas a raíz de la guerra en Ucrania, tienen mejores perspectivas. Por otra parte, el desarrollo económico de países de la OTAN como Estados Unidos y Alemania se encuentra en un momento de fuerte inestabilidad dado que el declive del dólar como moneda dominante en el mundo ha impactado en la economía global. Según el Fondo Monetario Internacional, la participación del dólar en las reservas de divisas cayó al 58%, la cifra más baja en 20 años. Esta disminución puede tener implicaciones en acapecer a los países para respaldar a Ucrania económicamente. En el ámbito geopolítico global, los sucesos recientes han llevado a un aumento considerable de las tensiones entre Rusia y varios países occidentales. El despliegue de armas nucleares en Bielorrusia ha intensificado aún más este panorama ya inestable. Esta decisión ha sido condenada por varios actores internacionales, incluido Japón, cuyo secretario general de Gabinete de Ministros, Hirokazu Matsuno, expresó su preocupación al respecto. En respuesta, Rusia y Bielorrusia han defendido su postura y han utilizado el despliegue de armas nucleares como una respuesta asimétrica a Occidente. Según Alexander Mikhailov, jefe de la Oficina de Análisis Político-Militar, esta medida busca recordar a Occidente que calculó mal y cometió un grave error al no atender las demandas de garantías de seguridad de Rusia. Aún así, el vicecasiller ruso, Sergei Javlov, descartó el uso de armas nucleares en relación con la situación en Ucrania. Según Javkov, Rusia no tiene planes de emplear armas nucleares en este contexto. Finalmente, en el ámbito social, Magorsata Rachevska, coordinadora del Departamento de Lucha contra la Violencia Doméstica en Ljublín, Polonia, ha expresado su preocupación por los crecientes casos de comportamiento inaceptable en las familias de refugios ucranianos, como violencia doméstica y abuso de alcohol. Sin embargo, cuando los agentes gubernamentales visitan a esas familias, encuentran resistencia y se le dice que ese comportamiento es la norma en Ucrania.